Para que una sola persona te lo... Le dije, nada más dame mi código. Y ya con ese código, yo lo cierro y le entrego su pedido. Y ya nos vamos, ¿no? O sea, pero el pedido que él hizo, el primero, este... Más bien, sí, el primero fue el que llegué yo. Por eso no, no, este, le daba... Yo creo que sí. No podía liberarlo. Sí, sí. Entonces, ya después hizo el tuyo, pero tú llegaste primero, tú llegaste antes que yo. Ajá, sí. De hecho, yo cuando yo llegué, tú apenas estabas recogiendo el pedido. Ah, ya. Porque nos apareció, te digo, porque te estaba enseñando el celular. Te enseñó de que apenas el repartidor iba a recogerlo. Ajá, sí, apenas iba a recogerlo. Ajá. Entonces, te digo, porque era bien, te lo enseñé. Ey. Entonces... Se anda, perdón, ¿no? Entonces ya marqué, le estoy diciendo, nada más dame el código. Y ya, me voy yo. Sí. Entonces, ya. Ah, ya. Ya. ¿Y ahorita qué te convenía, pues sí, ya que te lo cancelaran o...? Pues ya, dije, ya, que me lo cancelen, ya. Nada más, de todo me valió verga, ya. Ya no hice el bono, me faltaban cinco. ¿Para llegar a cuántos? A los diez, para que me dieran los doscientos euros. ¿Estás en moto? Sí. Sí, ya ves que están en diez. Ajá, sí, sí, sí. Salí apenas a las siete. Ah, ya. Pues dije, bueno, ya con diez ya, pues ya, que me den. Y dije, ahorita ya con este es el sexto, me faltaban cuatro, o sea, dije cuatro. Ah, ya no lo hiciste. A huevo, dije, ya, sí lo armo. Ajá. Y ve ahorita las mamadas, me valió verga, güey, ya. Sí, luego igual yo también, este, me pasa lo mismo, pero ahorita, la futura mente ya hice los diez. Ahorita llevo con este como once, creo, apenas. No manches. Pues ya. Ay, luego el pedo es que, moto rebel, buenísimo. Ah, yo también fui al rebel, güey. De mamá, no. ¡Órale! Dale. ¿Ya estuvo o qué? Güey, no, es un pinche repartidor, güey, que va a llevar unas chelas. Ahora tengo que pagar si llamaron más. No, chaval. No, y me cayó el primero. Y desde las nueve, me está cayendo. Y digo, no, es que una hora, me dijeron, una hora que no había nada. ¡Hale, virga! Es que allá anda bien pedo ese, güey, por eso no supo ni qué hizo. Ajá. No lo supo ni cómo lo pidió. No, mamá, me siéntame pidió cuatro, güey. Llegaron cuatro de carro, le estoy diciendo. No manches. No, tranquilízate, güey, fíjate lo que estás haciendo, güey. Porque nada más estás pidiendo a lo pendejo. Y le estoy diciendo, fíjate, viene en el celular, güey. ¿Qué es lo que si tienes ahí mi código? Ey. Sí, ahorita a mí me quiso enseñar código, pero de Uber y yo no soy, para empezar, no soy Uber, aparte carro. Sí. O sea, no soy taxi, pues. Y yo me acordaba del código, porque a mí me lo dio, güey. Ah, ya, ajá. Pues dije, no, es que era 0811. Y ya que lo pongo yo y si dio. Si dio, ya ves que Lolo te lo liberó y me liberó a mí. Entonces yo creo que sí. Ah, sí, una vez que liberó el mío, ya rehabilitó el tuyo. Ajá, ya, ajá. Y ya por eso pudo ver el código tuyo. Ya, que la verga. Y vean, de 40 mil, ya, valió, verga, ya. Sí, carajo. Ya mejor me voy, güey, valió. Yo también voy porque tengo un pedido y no, este. Pues deja tirar esto, porque esta ya no, este. ¿O la quieres? A ver si que tiene. No, vea, aquí yo. No, es que no cora como me la llevo, porque. Hijo, me la tomo. Olí, virga. Pues ya ni pedo. Cámara, hermano. Vaya el tiro. Órale. ¿En qué vienes? ¿En moto o...? Sí, en moto. Ah, ya la vi. Sí, no lo viste. Tu pulsar. Vientos. Órale. Digo, pero el pedo fue así, güey. Y desde las 8 y media no he hecho, desde las 8 y media he hecho uno, güey. Porque me cayó también en mi llana. Al Cinépolis. Ah, te digo, ¿tú también fuiste al Rebel Wings? Sí. ¿Pero cuál? Al de Molière. Ah, yo fui a otro. Pero igual se tardaba un buen en el Rebel Wings al que yo fui. No, yo fui al de Polanco, el que está ahí en la Castellana, en Seneca. Y llego y me dice, no, 40 minutos. No, mames, a la verga, lo volé, ¿no? 10 minutos lo volé. Me vuelve a caer otro. Ahí voy, güey. Y no me desconecté, me vuelve a caer otro. Vale, verga, güey. Entonces así de 10 en 10 me fui. Ey. Sí, tardando un buen y ya no lo pudiste hacer. Ajá, no, me recorrí. Y me cae el del par y dije, bueno. Ajá. Pues ya sé dónde es hasta allá. Sí, de volada. De volada me vine. Y sí, porque le mandaba mensaje y le salía en su celular. Y le dije, muévele, le digo, porque sí salen mis mensajes. Pero, pues. Pero estuvo mejor así, de que de todos modos tú lo pudieras liberar porque ya te lo pagan como te lo cuentan. Sí, pero ya. Porque si lo regresabas no te lo pagan igual. Sí, no, ya no. Porque no es una entrega completada. Los regreses y te pagan un viajecito como de dos pesos o algo así. No, dos cincuenta, ¿no? Dale. Dale, bro. Dale, brother. Suerte. Dale, hermano. Tiro.